Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente en tu programa Mueve tu Lana. Hoy tenemos un gran invitado que anunciamos en nuestro programa pasado, a nuestro queridísimo amigo Andrés Rodríguez Leos, colega, un excelente especialista en temas financieros, no solamente financieros, sino también bancarios. Ya ahorita platicaremos más al respecto. Y bueno, no quiero retroceder mucho con todo lo que hemos estado viendo, pero sí quiero ser muy enfático en dos temas fundamentales. El primero es, retomando el tema de seguros, recuerden, hay una gama impresionante del tema de seguros y es muy importante considerar elementos como que el seguro no es una figura que me sirve para protegerme en caso de algún siniestro. También me sirve para poder manejar esquemas de oro, como lo explicaban nuestros invitados de los programas pasados. Ahora retomaremos temas relacionados con algunos aspectos ya bancarios. Lo platicamos en el primer programa, recuerdas, fíjate Andrés, en el primer programa yo les explicaba a todos los que nos siguen, porque me preguntan, oye, ¿qué es el buro de crédito? Todo mundo dice, oye, yo ni siquiera sé que existe el buro de crédito. Y les explicaba yo que cualquier persona que incluso reciba su nómina a través de un pago como estos, es una tarjeta que se conoce como tarjeta de nómina, en ese momento vas a ser o a formar parte de una persona que es acreedora al sistema financiero y en consecuencia tiene su buro de crédito. Y les decía yo de manera muy, pues, coloquial para que lo entendamos, y yo decía, oye, no entiendo qué es el tema este del buro de crédito. Es tu boleta de calificaciones con respecto al uso de los créditos. Es decir, si hoy tú vas a una institución financiera y no te prestan, puede haber dos razones más, pero dos principales. Una es que no tengas capacidad porque estás demasiado endeudado, es decir, tienes muchos créditos. O dos, es porque en tu historial crédito, es decir, en algún momento de tu vida, le quedaste a deber a algún banco o a alguna institución financiera. Bajo esa situación, pues, seguramente estás reprobado en el buro de crédito, por lo tanto, no te prestan dinero. Y hoy, pues, bueno, vamos a platicar específicamente del tema de los bancos, Andrés. Aquí me gustaría mucho y por eso nos importaría que nos importa mucho que estés con nosotros, no solamente el día de hoy, sino, pues, seguramente en algunos otros programas. Referente al tema, ¿qué son los bancos? Y aquí nada más para decirte, hemos platicado con algunos seguidores y demás, y la gente que se nos acerca, en verdad, les da pavor ir a un banco, ¿no? Cuando ven una sucursal de bancaria y dicen, yo entro ahí y nada más por entrar, seguramente me van a cobrar, ¿no? Entonces, así lo sienten, ¿eh? Claro, claro. Que entrar ahí cuesta dinero el entrar ahí. Pero, ¿qué es un banco? Yo te voy a decir, a ver, un banco es el lugar más seguro donde tú puedes tener tu dinero, al lugar más seguro en el cual tú puedes acudir. Mira, yo parto de algunas reflexiones que a veces hago y digo, en México no se nos enseñan finanzas, nadie. Si bien nos va, de pequeños nos enseñan a ahorrar. Si bien nos va. Si bien nos va. Pero, ¿dónde enseñas a ahorrar a un niño? En una alcancía. Y tienes que enseñarle primero a un niño que no hay que solo ahorrar, hay que invertir, que el dinero produce más dinero. Entonces, no es nada más el cochilito. No, no. No, claro. Hay que entender que cuando, esto viene desde la niñez. Es decir, entender que a un niño hay que enseñarle que no ahorra, que invierta. Y el primer lugar para que un niño pueda invertir es un banco. Porque hay que enseñar el premio y el castigo, es la tasa de interés que te paga o que te cobra. Entonces, ahí esa formación hacia las personas les hace poder entender qué pueden pedirle a un banco. Hoy en día los bancos son los lugares para prestar dinero o para ahorrar más seguros que hay en este país. Los bancos son los bancos regulados perfectamente, tienen toda la capacidad de afrontar cualquier situación. Y hay diferentes tipos de bancos. Hay diferentes, unos que van un poco, un nicho un poco más, más amigable, como Banco Azteca o como algunos otros que puede haber, ¿no? Entonces, es importante que las personas puedan entender que no hay que tenerle miedo a un banco. Al contrario, hay que saber que desde el momento en que tú entras y pones un peso ahí, eso ya tiene un seguro. Bueno, y fíjate que es muy importante el tema porque en verdad es, y lo que nos comenta Andrés es importantísimo, ¿no? Cuando se refiere a nichos es que hay para todos los sectores, es decir, no importa. Es que muchas veces nos dicen, Andrés, oye, yo gano el salario mínimo, ¿no? Yo gano el salario mínimo y con el salario mínimo yo iré a uno al banco, pues a mí, ¿de qué me puedes decir de ahorro si yo vivo al día? El tema es cuando platicamos con esta gente y decimos, espérame, el hecho de que vivas al día o tu salario sea muy bajo, independientemente de sea uno, dos, tres, o el número de salarios mínimos que sean, que a veces el salario mínimo es la base sobre la cual se refiere el pago, sobre la cual una persona gana ingresos o genera riqueza de manera personal. Entonces les decimos, oye, no es un tema de que ganes uno, dos, diez o X cantidad de pesos, es un tema de que sepas administrar tus recursos. Claro. Es lo que hemos estado buscando mucho, Andrés, y parte de esta filosofía que tenemos como programa es, como bien lo comentas, pues tratar de, si bien, en realidad cuando dices, oye, pues cuando, si bien te fue, tus papás te enseñaron a ahorrar, ¿no? Cuando te van el domingo y eso me acuerdo, fíjate, en mi familia, mi abuelo, mi papá me decía, oye, un masajito y te pago veinte pesos, o sea, nos peleaban mis hermanos y yo por irle a hacer el masaje a mi papá para que nos diera dinero y poder ahorrar, ¿no? Porque con eso decías, ah, ahora sí tengo dinero y en la escuela voy a poder gastar. ¿Por qué? Porque lo que sí ves en tu casa, eso sí lo tienes claro, es que tus papás, tus familiares, es más, en tu entorno, gastar es el concepto más claro que todos tenemos. Por supuesto. Pero el que menos tenemos es el de ahorro, ¿eh? Y menos, yo te diría, y menos el invertir. Porque hay que diferenciar que puedes ahorrar, lo veías en tu programa pasado para poder, para sistemas de ahorro a través de los seguros, pero otra cosa es invertir. Y a veces cuando hablamos de inversiones, la gente piensa que hablamos de cosas muy sofisticadas, cosas que son solamente para la gente que tiene mucho dinero en este país. Y no, la inversión nace desde que tú pones algo en tu cuenta y que esa cuenta está generando un premio. Y ese premio se llama rendimiento. Si me lo permites, la palabra clave para el siguiente programa para efectos de excedencia en su tarjeta precargada será, ahorita lo que acaba de decir, inversión. Inversión. Bueno, vamos a dejarla por ahí, después lo mencionamos en algún momento. Entonces, desde ese año, y es lo que te digo, Andrés, fíjate que me decían, es que el problema es, vives al día, vives al día porque en algunas situaciones tú así lo quieres. Y me refiero no al día porque, por las actividades que desempeñas, sino porque piensan, ¿no? La gente dice, oye, pues yo no voy a ir a un restaurante, ¿cómo voy a ir a un restaurante? Mejor me voy aquí al puesto de tacos, de quesadillas y demás, que hay algunos que sí son muy buenos. No, no, por supuesto. Tengo que reconocer que a mí me encantan, soy fanático de los tacos, yo sufro cuando no tengo tacos cerca. Yo si fuera que no, sería una mentira. Pues yo aunque estoy así, de todos modos sí le entro durísimo, ¿eh? Entonces, el tema es que no se dan cuenta que el comprar dos, tres o cuatro tacos ya fueron 60 pesos, 50 pesos, y si le sumas el refresco, y eso suma el resultado de comer tacos, de comer refresco, pues también hay temas de salud, ¿no? Que bueno, ese es ámbito de otra situación, pero por lo que respecta a nosotros, a veces vemos que el ir a una fonda, e ir a un lugar donde puede ser mucho más económico que ir a comprar tacos, porque es lo que queremos todo, ¿eh? Que comprar tacos o comprar en la esquina te va a ayudar, ¿no? Si te ahorras, esto lo conocemos, fíjate, yo lo conocía como gasto hormiga. Estuvo un invitado con nosotros que nos decía del gasto vampiro, que es el que te dice vampiro porque te chupa la sangre, ¿no? El hormiga es el que se te va poquito a poco, el gasto vampiro es el que te chupa la sangre, el refresco, las papas, etcétera. Todas esas golosinas y demás, que si ya le sumas que los 15, que los 20, que los 30, en un refresco unas papas, ya se te fueron 40 pesos, ya hay lugares donde puedes comer por 40, 50 pesos comes. Entonces, es cuando dices, oye, si en lugar de destinar 60 pesos a comprar tacos, destinas 40 a una comida más saludable y te quedan 20, ya puedes empezar, ojo, palabra clave, a invertir, no ahorrar. Claro, porque, por ejemplo, si tú haces un análisis de cuál es el principal lugar donde los mexicanos ahorran, la tanda. Sí. Y es increíble, cuando tú platicas con alguien que no es mexicano, no pueden creer, y que además haya alguien que diga, ah, y me das el último, porque si no se me hace bien difícil pagar. Y entonces, aquí hay que entender que hay que tenerle más miedo a eso que al banco. ¿Por qué, Andrés? Fíjate que, es más, yo te voy a decir, te voy a ser honesto, y aquí, es más, no voy a decir nombres para los seguidores que, porque a mí me invitan cada ratito. No, claro. Y es más, te voy a ser honesto, yo siempre pido el último número, lo hago por apoyo y demás, ¿no? Pero siempre pido el número porque mi pensamiento es, yo estoy dando un anticipo, al final del día, pues voy a recibir el dinero que estoy dando, sé que hay una pérdida, porque el hecho que te toque el número 10, el 20, ya estás en 6, 8, 10 meses, cuando tu generación o tu inversión puede ser. Yo te diría, es un riesgo desde que el punto de González o el que sea, ya no trabaja en la empresa, ahora cóbrale. Y te toca la paga la tanda. Claro, entonces el tema es ese, el riesgo, ¿verdad?, en que las personas no paguen, en que no pueda, en que no puedas, porque lo único que estás haciendo, si tú esos 100 pesos o 200 o 500, dependiendo de la tanda, tú las pusieras en una cuenta, en el mismo lapso tú tendrías el mismo dinero, el mismo, en cambio, por ejemplo, las personas que piden el primero, es alguien que le prestan dinero y que nadie le cobra. Sí, claro. Entonces, pero es un tema de entender que es cultural, entonces, le tienen menos miedo a este tipo de cosas que a ir a un banco, y es un tema de orden, es un tema de, a ver, yo sé que a veces no nos puede, no puede no alcanzar, pero es un tema de orden, el gasto hormiga, el gasto, el gasto vampiro, el gasto etcétera, cuando tú le preguntas a las personas y te dicen, y te dicen, sí, pero para eso trabajo, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en este tema es un tema de orden, es un tema de decir, si yo gano 10, me voy a gastar 2 pesos en esto, 3 pesos en esto, voy a ahorrar para esto, y adicionalmente podré invertir a lo mejor un peso, y empezar a buscar y empezar a ahorrar, empezar a buscar la forma donde puedes invertir, donde puedes generar un poco más. Correcto. Y fíjense que es muy importante el acercarse a los bancos, el hacer este tipo de inversiones, ahora es como os comenta Andrés, a ver, yo sí soy en múltiples ocasiones estado inmerso en temas de tandas, y lo hace uno por apoyar, y a ver, con eso no estamos diciendo, porque a lo mejor es la actividad de alguien, con eso no estamos diciendo que lo dejen de hacer, pero sí implica un riesgo, y lo dice clarísimamente Andrés, el día de mañana si es en la familia, no tiene el que pidió el número uno, no tiene después para pagar su número, estás en un problema porque no vas a recibirte. Pregúntale a la persona que lo organiza, cómo tiene que ir cada quincena o cada semana, y decirle, oye la tanda, híjole, es que a ratito, y ahí anda como cobrador. Hay que contratarlo a este, porque es un especialista en cobranza, no lo metemos en un cobranza para que nos ayude a hacer la cobranza. Por supuesto, y cuando no puede pagar, él es el primero que tiene que poner de su dinero, y ya después entiende. Porque es el que organizó la tanda. Por supuesto. Entonces, el tema de ir a los bancos es esto, tienes este tipo de, piérdele el miedo a ir a los bancos. Ahora, ¿qué es eso importante? ¿Desde cuánto puedes empezar a invertir? A ver, no tienes que tener, y lo decía Andrés muy claro, piensan que es para personas que tienen muchísimo dinero, no, ¿eh? Desde 50 pesos al mes, desde 50 pesos a la semana, así como están, ¿no? Los abonos chiquitos para tus créditos, pues este es los abonos chiquitos para tu inversión. Y hay instrumentos que sí tienes que tener mucho cuidado, y ahí vienen los primeros tips. Investiga, entra a los bancos y pregunta sobre el cobro de comisiones. ¿Qué es esto de las comisiones? Los bancos cobran por administrar los recursos, por la infraestructura que tienen, por todo este tipo de gastos en los que incurren. Entonces, ve al banco que te dé el mayor beneficio al menor costo. ¿Qué es esto? Pues que te cobre las menos comisiones posibles, ¿no? Porque en algunos casos, fíjate que hemos tenido casos, he platicado donde tenemos experiencias, que hay personas que el hecho de ir a un cajero y retirar y que les cobre una comisión, les afecta. De hecho, en la quincena están buscando pedir un préstamo de 10 pesos, 15 pesos, para poder depositar la tarjeta y poder sacar 100 pesos o 50 pesos del cajero. Entonces, digo, mucho tiene que ver con el tema de cultura y demás, pero también investiga en tu banco cuáles son, o acércate. Hay una cantidad de bancos microfinancieras, acerca todas ellas y ve quién te cobra menos. Lo que nosotros buscamos es, no te vamos a decir quién es la mejor recomendación, porque tú eres el principal interesado y el que debe estar cierto de cuál es la mejor opción. Pero acércate y pregunta. Es muy importante que preguntes costos, cómo está, y si tienes alguna duda, algún comentario respecto a las comisiones o cualquier tipo de estos técnicos que luego no entiendes, y no olvides leer el contrato y las letras chiquitas. Pero si no entiendes, comunícate con nosotros a los teléfonos que estás viendo, Mueve tu lana, y también compartiremos con Andrés al respecto, precisamente cualquier duda que tuviera respecto a los bancos, y Andrés, si nos permites dar tus datos, también te los vamos a compartir, para que puedas a través de Mueve tu lana, pues poder compartirte y darte sugerencias al respecto. Nos tenemos que ir a un corte, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción, de Innovando Medios que anda por aquí con nosotros, Wendy, Sergio y todo el equipo, muchas gracias por el apoyo, y bueno, las preguntas y demás que no he estado haciendo, ahorita mandamos los saludos y lo hacemos después del corte, para agradecer a todos nuestros seguidores sus comentarios. Nos vemos en unos minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos de vuelta, mi estimadísimo Andrés, nos platicabas ahorita en el Inter, perdón, ya entramos al aire y ya me perdí, pero nos estabas comentando algo. La importancia de entender a un banco, tener tu dinero, es increíble, pero hay mucha gente todavía que prefiere que su dinero se lo paguen en efectivo, que se lo paguen vía cheque, porque lo que no quieren es tener una cuenta. Hablabas hace un ratito de que no te prestan si tienes mal historial o si debes mucho, pero hay algo adicional que yo creo que todos hemos pasado, y es que nadie te presta cuando no tienes créditos. Correcto. Tu primer tarjeta de crédito, tu primer tarjeta de crédito, tu primer tarjeta de crédito es prácticamente imposible, porque lo primero que te dicen es, ten referencias crediticias. Y no tienes historial, nunca has tenido la cuenta, o sea, ¿cómo inicias, no? Yo cuando digo esto es, hace cuenta que vienes y me pides y no te conozco. Eso se soluciona cuando empiezas a tener una cuenta en un banco, te empieza a conocer el banco, empiezas a ver cuánto te depositan, a cuánto puedes acceder, y a través de esto, solito, te empiezan a proponer este tema de un crédito. Excelente. Y aquí es un tema para empezar a generar conocimiento. Correcto. Porque de lo contrario, creo que el tema es que se malentienden los créditos. Los créditos deben de entender que tienen un destino. Yo cuando me preguntan acerca de un crédito, lo primero que digo es, ¿cuál es tu necesidad? ¿Para qué quieres un crédito? Cuando te dicen, para poner un negocio, ¿estás seguro? Cobre el 40% o el 60%. No te va a dar. Sí, claro. Entonces, ¿me quiero ir de vacaciones? Pues está bien. A lo mejor es un tema de entenderlo. Voy a hacer un negocio con mi tarjeta de crédito, te cobran hasta el 90%. Sí, sí, sí. Entonces, es imposible. Yo creo que es un tema primero, es entender, ¿para qué quieres el crédito? Y el desmitificar un poco el tema del crédito. Y si el crédito es sinónimo de crecimiento. Tener créditos te ayuda a crecer como persona. Por supuesto que sí. Pero es un tema de crédito para comprar desde algo en la casa o poder adquirir una vivienda. Por supuesto, ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso, es importante y creo que tocas un tema. Por eso les decía yo en el programa la importancia de este tipo de tips que les vamos a estar dando. A ver, ¿para qué quieres el crédito? Es muy importante. Yo les platicaba por ahí de una, le voy a llamar, les dije yo, es una como ecuación. Y quiero cambiarles como una regla un poquito muy básica para poder entender cómo medio puedes administrarte de manera adecuada y correcta. Decía, mira, entre el 50% y el 60% de tus ingresos tienen que estar destinados a tu gasto diario. Transporte, alimentaciones. Es decir, ese 60% no lo puedes tocar porque es para tus necesidades básicas, para tu día a día. Decía yo que más o menos el 30% puede estar destinado para el crédito. Un 30% aproximadamente. Y el ideal sería que el 10% restante lo mandaras a un ahorro. Si tú sigues esta ecuación, eventualmente vas a tener las posibilidades de ahorrar y destinar recursos para no recurrir al crédito. Pero si el tema es, y aquí lo acaba de mencionar Andrés, cuando tú estás haciendo y ver para qué quieres el crédito, si tú agarras un crédito que va a sobrepasar el día de mañana, tu pago va a ser superior al 30, 40, 50% de lo que tú percibes, te aseguro que en algún momento vas a caer en cartera vencida, es decir, no vas a poder pagar tu crédito. Y en ese momento, ¿qué va a pasar? Te van a reprobar en tu buro de crédito. Y en ese momento perdiste cualquier oportunidad de que una institución financiera te preste para crédito. Entonces, ¿para qué quieres el crédito? Entonces, si quieres para vacaciones, como dice Andrés, me parece correcto, muchos lo hacemos, nada más ten cuidado de que a ver cuánto me va a costar ese crédito y saber que mi ingreso me va a permitir pagar ese crédito a futuro. Estás pidiendo un adelanto de algo que estás ocupando, ¿para qué? Para un fin específico, vacaciones, para un bien de consumo, ya sea la televisión, el celular, etcétera. Por cierto, por ahí nuestros patrocinadores, en breve, en un par de programas más, nos van a traer ya algunas propuestas para ti que estás buscando créditos al consumo, a tasas muy competitivas y poderte aquí ofrecer su gama de servicios. Pero, regreso Andrés, yo creo que es muy importante lo que comentas, ¿no? El tema este de saber para qué quieres, no es pedir el crédito por pedir el crédito. Y muchas veces pasa eso, la gente no ve bien y también tenemos que cuidar que a veces, pues no siempre estamos aquí, el ingreso siempre es el mismo, ¿no? A veces el ingreso disminuye y tú tienes un compromiso que eventualmente podrías dejar de cumplir. Tú lo decías en un programa, en el primer programa, me parece, cuando hablaste de la tarjeta de crédito. Entender que en un caso concreto de una tarjeta de crédito no es una extensión. Correcto. Entonces, cuando tú identificas que tu problema o tú para lo que quieres un crédito es para que te alcance la quincena, entonces ningún crédito te lo va a resolver porque te lo resuelve de manera momentánea, pero hacia adelante eso se va a convertir en una bola de nieve. Correcto. Y entonces te vas dando cuenta que hay personas que en sus tarjetas de crédito pueden tardar hasta 15 años pagando el mínimo. No, espérame. Y aparte, tardas 15 años y lo que estás pagando realmente son, no estás pagando lo que le debes realmente al banco, estás pagando interés. Entonces, estás dando, y perdón la expresión, y yo sé que esto puede ser muy complicado, estás regalando tu dinero. Claro. Estás regalando tu lana. Entonces, lo importante es que midas muy bien porque si no, vas a acabar regalando tu lana. Y es lo que no queremos. Por eso, estamos aquí dando este tipo de tips para que cuides tu lana y en verdad tengas, hagas conciencia, eso es muy importante. A ti, y bueno, si tú ya estás en una etapa donde, oye, pues yo ya le dejo a todo mundo, bueno, ya veremos cómo ayudarte. Pero al menos a la gente que está cercana a ti, ¿no? Le ayudes y sobre todo a tus hijos, a tus sobrinos, a tus familiares, etcétera, que están en ese proceso de pequeña y corta edad, que los enseñes. Entonces, recordemos, aquí tenemos un cochinito, pero nada más es, lo tenemos ahí para hacer referencia, pero es simbólico, ¿no? Sí, simbólico. No es que metes el dinero en el cochinito, ni tampoco en el colchón. En el colchón el dinero no te va a servir de nada. Yo lo que digo es, ¿alguna vez le has pedido dinero a alguien? Cuando le pides a alguien dinero, todo mundo te hace una cara y dices, ¡ay, ya! Nadie te quiere prestar. Pero cuando vas a un banco y le dices, ¿me prestas? Sonríe la persona que te lo va a dar. Es la persona, o es el lugar donde más contentos se ponen porque te van a prestar. Entonces, es un tema, cuídalo. Cuida a esa persona, porque la realidad es que cuando tú tienes una necesidad para poder solventar algo que estás buscando, el mejor lugar siempre será un banco. Amigos, ahí está un poquito la conclusión de reflexión al respecto. Entonces, los bancos y las instituciones financieras son tus amigos. Cuídalos. Y mira, me gustó la analogía que hacías, ¿no? Entonces, ¿para qué destinar o para qué recurrir a personas que eventualmente puedes generar una molestia, incluso romper algún tipo de lazos, amistades y demás por un tema de un préstamo o un crédito? Mejor ve con quienes son especialistas en eso y quienes te van a decir cuál es el mejor producto que requieres para tu necesidad. Entonces, puedes ir a un banco, una institución financiera, ve con quien tú consideres necesario, ¿no? Y es importante que analices los costos de ello. Y sobre todo, pues, ¿para qué vas a ocuparlo? Entonces, dos conclusiones que empiezo a sacar, si me permites, Andrés, ahorita es, uno, el tema del ahorro, de acércate al banco e invierte. Inversiones no quiere decir que es para gente de cierto nivel y para gente que tienes que tener mucho dinero. Dos, cuida a los que son los bancos. Los bancos y las instituciones financieras son tus amigos. Hay que entender, muchos nos enojamos con el banco porque, oye, cuando empiezan a cobrar y demás, tú sí, te empiezan a cobrar porque les debes. Y si les debes es porque hiciste una mala administración de tu lana. O sea, no pensaste en lo que te decía. Agarraste y empezaste a ver la tarjeta de crédito como una extensión de crédito. Tienen el crédito personal y lo agarraste como un producto. Dices, ¿en qué lo vas? Pues, ahorita me voy de vacaciones. A lo mejor no era momento de irte de vacaciones, pero te fuiste de vacaciones o compraste el carro y tomaste una mala decisión. Te diría, o podrías ir al lugar donde más caro te cobran. Hacías la reflexión hace rato de ir buscando cuál institución que más te conviene. Actualmente, la Conducef, la Banxico, etc., publican información donde te dicen cuánto cuesta. Correcto. En el medio financiero tenemos un dicho que dice que no hay dinero más caro que el que no tienes. Correcto. Y entonces, cuando tu urgencia es irte de vacaciones o hacer algo y sí puedes pagar, te das cuenta que el trámite lo vas a hacer en la sucursal que está a la vuelta de tu casa porque es la única que te presta, es la única que tienes tiempo. Y entonces, lo que menos te diste cuenta es cuánto cobraba. Exacto. Podemos platicar más del tema de bancos y productos bancarios y sabemos de tu expertis y demás. Entonces, pues que nos estés acompañando periódicamente en esto y compartirte a través de nuestras redes y las preguntas que quieran hacerle a Andrés a través de Mueve tu lana o Innovando Medios pueden hacerlo. Bueno, ahorita tenemos afortunadamente aquí en el estudio algunos invitados que vinieron a vernos. Adelante, por favor. Andrés, quédate aquí. Yo me voy a quedar aquí de este lado. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Andrés, es un gusto. Adelante, por favor. Perdón, tenía mi cojín aquí porque es para ponerme derecho porque luego me regañan. Perdón, me voy a hacer así para que me vean. Toma asiento, toma asiento. Me lo pongo porque luego me dicen que me veo muy encorvado y no estoy bien en el tema de mi posición. Entonces, ya está para ponerme derecho. Aquí ya nos vemos. Qué gusto tenerte. Si nos ayudas a presentarte un poquito, te van a poner rápido el micrófono. Es un programa en vivo, entonces lo hacemos así, lo hacemos muy rápido. Aquí está nuestra querida amiga Wendy, nuestra productora de sonido y de todo lo que tenemos aquí y demás. Entonces, no, estoy bien. Yo creo que aquí me quedo, querido productor. Sergio, saludos. Aquí me quedo. Bueno, me están diciendo que sí me tengo que mover para acá. Entonces, sigo las instrucciones de nuestra producción. Aquí estamos. Me voy a quitar el cojín de aquí porque este, ya está. Y aquí andamos. Perfecto. Ya está. Perfecto. Pues, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Ramón. Si me gusta presentarte un poquito. Miren, vamos a hablar de temas patrimoniales y ahorita les voy a explicar qué es este concepto. Y lo quería presentar porque en los siguientes programas lo vas a tener de invitado. Claro que sí, con mucho gusto. Adelante, el espacio es tuyo. Andrés, pues somos compañeros en el área de finanzas. Es un gusto estar contigo, Ramón. Y te platico que nuestra especialidad dentro de finanzas es divertirnos. Muy bien. Porque tú lo que haces es una cultura financiera para que la gente sepa manejar bien su dinero. Correcto. Finalmente, el dinero no es más que la energía que tú gastas en tu trabajo. Así es. Y esa energía no se te va a devolver. Correcto. Cada que pasa el tiempo. Monetariamente. Sí, claro. Ya sea en el banco, como lo quieras invertir. Claro. Una vez que lo invertes, creas un patrimonio. Correcto. Y ese patrimonio lo quieres hacer crecer durante el transcurso del tiempo. Quieres que esté sólido, quieres que esté estable, que tenga una seguridad. Que eso es lo que esperamos todo, pero a veces vemos, fíjate, que lo que nos encontramos, a veces la mucha, gran parte de la población realmente no tiene claro este concepto. A lo mejor ellos piensan en nada más, en vivir, disfrutar, y dicen, el dinero viene y el dinero se va. Ya mañana, y lo platicábamos, ¿no, Andrés? Pues Dios dirá que mañana cómo nos va. Y eso, todo el mundo se encomienda a Dios. Y como dice Andrés, pues no, también no te encomiendes a Dios. Entonces, también pones, o sea, tu esfuerzo tiene, pero también empieza a buscar alternativas de ahorro e inversión. Ya sabes, cuando empiezas a ser productivamente activo, económicamente activo, lo primero que quieres es hacer realidad aquellos sueños. Correcto. Lo primero que inviertes, ¿normalmente qué es? En un carro. En un supercarro, ¿no? Y luego empiezas a invertir en el vestuario, en viajes, tal vez en un diplomado, en una maestría. O sea, pero la situación es invertir, invertir, invertir con la idea de hacer crecer tu patrimonio. Entonces, es ahí donde yo a la gente le invito, vamos a jugar. Me encanta el concepto de divertirnos y de jugar. Claro. Se pueden jugar con el tema de las finanzas. Miren, aquí tenemos a nuestro amigo que nos va a platicar de cómo jugar y divertirnos. Ojo, es para nuestro próximo programa. Hoy lo estamos presentando. En nuestro próximo programa sabremos que vamos a jugar con las finanzas. Es más, así le vamos a llamar al programa en la siguiente. Perfecto, me parece excelente. Vamos a jugar con las finanzas. Excelente. La palabra clave es inversión. Perfecto. Correcto. Pues, platícanos nada más una breve introducción de lo que veremos en nuestro próximo programa para que nuestros seguidores entiendan qué vamos a estar haciendo. Bueno, si me lo permiten. Sí, claro. Vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros tenemos un patrimonio propio. Ok. Propio, familiar, empresarial, X. ¿Cómo podemos empezar a divertirnos con el patrimonio? Eso se los voy a decir después. Pues, aquí está ya la propuesta que tenemos para nuestro próximo programa. Un gusto haberlos tenido aquí. Gracias. El espacio en la próxima sesión, pues, nos platicarás al respecto, Andrés. Te agradezco mucho el tiempo. Gracias, Andrés. Nos veremos en los próximos programas. Sí, seguro. Estaremos hablando de varios temas donde Andrés podrá darnos tips de qué vamos a hacer. Recuerda, preguntas. Y el próximo programa, pues, veremos el tema patrimonial y vamos a jugar con nuestro patrimonio. Híjole, suena medio hasta perverso el tema de jugar con el patrimonio. Está medio complicado, pero bueno, está bien. En un juego todos ganamos. Aquí está. Vamos a ganar con nuestro patrimonio. Perfecto. Pues, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo programa. Gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en nuestra próxima sesión. Palabra clave, ¿cuál fue? Inversión. Inversión, para que te vayas tu tarjeta. Ya tenemos dos tarjetas entregadas, una más pendiente de entregar del programa pasado. Ya sabes, síguenos por las redes sociales y nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias. 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 Gracias.